Coño yo me levanto a las 5 de la mañana A cola y café y a picar la caña Y es que sale así, y es que sale así, y es que sale así San Francisco de Macorís ¡Ofrégame! Mireya, cómetelo rifiado Cuando yo llego al patio y subo la loma Me encuentro con ella y el primo se soma Yo llego al patio y subo la loma Me encuentro con ella Y es que sale así, y es que sale así, y es que sale así San Francisco de Macorís Coño yo me levanto a las 5 de la mañana A cola y café y a picar la caña Y es que sale así, y es que sale así, y es que sale así San Francisco de Macorís Yo soy hombre bueno pero tengo mi maña ¡Ofrégame! 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 Llegas a ti, llegas a ti Llegas a ti, los amarticos de la mano ni Llegas a ti, llegas a ti Llegas a ti, los amarticos de la mano ni Llegas a ti, llegas a ti Los amarticos de la mano ni Llegas a ti, llegas a ti Llegas a ti, llegas a ti Los amarticos de la mano ni Frégale Happy Colots Asoba y en bombo Asoba y en bombo